Más aliviado. Bien, un asaltante llegó como un cliente más a esta estación de servicios en el barrio Santa Teresa, en la estación de servicios precisamente sobre la avenida del mismo nombre y directamente fue hasta la bodega, pistola en mano, atacó al trabajador quien estaba en el área de atención al cliente con violencia, le pidió a la víctima que le entregara todos los billetes y las monedas que estaban en la caja registradora. Luego el hombre volvió a salir como si nada hubiera pasado y escapó a bordo de su motocicleta. El asaltante se llevó de cerca de 500 mil guaraníes, según los dueños del local, quienes además señalaron que es la tercera vez que son víctimas de la inseguridad. Y estas imágenes que revelan toda la violencia del asaltante con las víctimas en este Servicentro sobre la avenida Santa Teresa de Asunción. En el año 01.45 este solitario delincuente llegó y sin mediar palabras, arma de fuego en mano, le intimó al cajero y tuvo que apoderarse de toda la recaudación del momento, aproximadamente unos 500 mil guaraníes. Estamos tras las pistas de este sujeto. Tiene algo llamativo que estamos coordinando con la gente de investigación en el departamento central para poder llegar a un resultado positivo de la aprehensión de este sujeto.